Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Mil disculpas. Esperaremos un momentito a que se vayan un poquito acoplando lo que estamos haciendo. Mil disculpas. En principio, pedirles a todos ustedes que disculpen. Nos hemos atrasado una hora con la transmisión, debido a que tenéis problemas en el internet. Así es que nuevamente les digo mil disculpas, pero bueno, ya estamos listos para empezar a trabajar el día de hoy. ¿Ya? A ver, iremos viendo que nos va mandando. No sé si podemos ver a alguien que nos avise que se van uniendo las personas, tal vez, por favor. No hay nadie, no hay nadie todavía. A ver, esperaremos un ratito. A medida de que van uniéndose, esperaremos. Vamos a trabajar y estamos un poquito más más liberados con estos de la cuarentena, pero lamentablemente se están sumando muchos casos más, así es que puede que en estos días también volvamos a estar en cuarentena rígida, ya no en la cuarentena dinámica, quizás estamos haciendo también aquí en Puerto Sí. Lamentablemente muchos seres queridos, muchos amigos, conocidos siempre han estado con con el problema de que estos que nos están abandonando, ¿no? Estos que ya están adelantando y están al lado del Señor y lamentablemente esto es porque hay muchas personas que no están cuidándose. Es cierto que no puede salir, puede ir a hacer muchas cosas, pero siempre seguir cuidándonos, por favor. No sé si alguien me puede decir, si es que estamos ya con con algo de la transmisión no tenemos nadie que nos colabore vamos a pero igual, vamos a comenzar ya, tengan ustedes muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Martín Caballero Flores, en este caso el día de hoy vamos a ganar y vamos a presentar algo saludable ¿Ya? Siempre vamos a tratar de que en este tipo de pandemia estamos comiendo muchas frituras ya les decía la anterior vez, estamos comiendo mucho aceite, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de bajar un poco al consumo de aceite ya es más, vamos a bajar un poco lo que son incluso la materia grasa de las carnes nosotros sabemos que cuando hacemos servir un caldito, una sopita siempre huesito, carnecita para que le tenga, para que tenga un poquito más de sabor ¿Ya? Entonces lo que vamos a realizar hoy día es algo totalmente, totalmente saludable ¿Ya? Para lo cual, les voy a presentar nuestros ingredientes ¿Ya? Vamos a utilizar una cebolla pequeña ¿Ya? Una cebolla pequeñita, no nos damos mucho incluso tal vez voy a utilizar la mitad según la cantidad, un diente de ajo, el diente de ajo como verán es grandecito ya y vamos a utilizar todo tipo de verduritas eso es lo que deseen ¿Ya? Nosotros vamos a utilizar espinaca ¿Ya? Vamos a utilizar pimento marrón apio, coliflor brócoli vainitas, tenemos aquí ya nuestro nabo que está peladito, nuestra zanahoria arvejitas si queremos utilizamos papa y si queremos también utilizamos a dos, si es que nosotros deseamos un poquito que sea más espeso vamos a agarrar y entonces vamos a utilizar el arroz ¿Ya? Para que sea un poquito más espeso si ustedes no desean, entonces no hay problema, si quieren algo más líquido y lo que vamos a utilizar son nuestra col ¿Ya? Es decir, la col es repol luego vamos a utilizar un poquito de aceite de oliva vamos a tapar la marca porque no nos cancelan así es que en esta situación probando pero ya saben de qué vamos a utilizar un poquito de aceite de oliva y vamos a acompañar con un con un juguito ya siempre tratando de de realizar los jugos no con leche para que así nosotros podamos realmente aprovechar todo lo que es la fruta ¿Ya? Todas las vitaminas sabemos que si nosotros intercambiamos la leche también hacemos perder lo que son las vitaminas el valor nutricional que tienen las frutas ¿Ya? Lo que tengo aquí es algo sencillo fácil por favor la cocina no es para que se compliquen lo único que tengo es alrededor de tres litros de agua dos litros y medio ¿Ya? Entonces si ya está hirviendo lo voy a meter un poquito para que vaya en cocción nuestras verduritas nuestras verduritas no tienen que estar mucho tiempo en cocción ya que mientras más hierva lo que vamos a hacer es hacer perder su nutricional lo único que haremos es realmente captar lo que nosotros queremos ¿Ya? Entonces vamos a hacer una elaboración de unos treinta minutos cuarenta minutos exagerados para lo cual vamos a empezar a picar ¿Ya? Como no necesito picar ¿Por qué se llama juliana? Es un tipo de corte y se llama juliana de verduras porque estamos utilizando varias verduras que las vamos a procesar o las vamos a cortar ¿Ya? Pero hay algunas hay algunas verduritas también que nos sirven a nosotros y que no necesitan corte en este caso ustedes pueden utilizar las arvejas haba este tiempo es un poquito caro y difícil de conseguir prácticamente no conseguimos acá haba haba fresca entonces por eso solo vamos a utilizar si es que ustedes no tienen tampoco arveja entonces vamos vamos a utilizar las vainitas ¿Ya? Pero entonces como no necesito vamos a empezar a poner nuestros ingredientes a nuestro ¿Qué es lo principal? Lo principal es el corte de todos nuestros ingredientes de todos nuestros ingredientes que se van a realizar en juliana ya en este caso ustedes pueden poner varias verduritas ya pueden utilizar incluso aquí acelga puerro pero lamentablemente puerro eso es algo imprescindible no tiene que que faltar entonces pues rito pero nosotros acá en Potosí no lo tenemos ya no es fácil de conseguir en otros departamentos sí es más fácil ya entonces todos nuestros cortes que nosotros vamos a hacer ya son en cortes julianos ya entonces si se van a dar cuenta por qué estamos haciendo nosotros los cortes julianos es para que tenga una presentación diferente diferente en el plato ya entonces lo que nosotros logramos son la ríos ya tipo de cortes julianos es bien importante es bien importante de que nosotros le demos estabilidad de que le demos lo que nosotros llamamos armonía a nuestro plato ya entonces es por eso que estamos utilizando nosotros lo que son nuestros cortes julianos para que se hagan ya estas verduritas no las voy a deshostar o lo que nosotros hacemos su azar ya siempre es bien importante de que cuando nosotros hacemos vamos a sacar el sabor vamos a vamos a el contenido la aroma que tiene lo vamos a hacer si con la cebolla y si con el ají ya para eso tengo un sarténcito donde lo vamos a retostar lo vamos a rehogar un poquito y lo vamos a poner ya vamos a incluir a medida de que nosotros vayamos poniendo nuestros ingredientes les voy a explicar dentro de lo que nosotros utilizamos el perejín y el apio ya les había explicado la anterior vez que hemos trabajado es que tratemos tratemos de utilizar al máximo nuestros verduritas ya entonces que es lo que nosotros queremos es que también utilicemos los tallos los tallos es importante dentro de lo que nosotros estamos preparando comida saludable porque porque también tienen su valor nutricional lavar ya si ustedes desean los las verduritas los ingredientes que tienen traten de 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 lavarlo siempre siempre ya sea cuando nosotros utilizamos lechuga para matar a los bichos sabemos que la lechuga también es una una fuente muy poderosa para que nosotros tengamos la la salmonellosis la brucelosis aparte de la frutilla no no saben ya entonces traten nomás ahora en la actualidad de utilizar algunos agentes que puedan ayudar a la a la limpieza si hay algunos que dudan por ejemplo del cloro o también dudan de lo que es el DG6 ya cuantas gotitas se pone DG6 ustedes busquen se ponen 30 gotitas en un litro de agua ya y en la lavandina que nosotros llamamos también gotitas ya en un litro de agua solo son 4 o 5 gotitas ya es muy importante que ustedes tomen pero hay algunos que todavía descubran porque la verdad es muy fuerte ya es muy fuerte entonces lo que nosotros hacemos es aparte de la limpieza del agua lo que nosotros ponemos es un chorro un buen chorrito de de vinagre vinagre para desinfectar lo que son nuestras nuestras verduras ya eso es bien importante entonces un chorrito de vinagre y lo pueden dejar reposar en esa agua durante 30 minutos ya si ustedes no quisieran utilizar nada de lo que les estoy haciendo como es DG6 lavandina y todo entonces ahora también voy a hacer unos cortecitos para hacer nuestro mozón si se dan cuenta esto es más que todo parte de lo que ya está y el bien así de lo que está realizándose en nuestra sopita y porque ahora se dirán Juliana porque todos nuestros cortes están en Juliana o la mayoría van a estar en Juliana ya entonces por eso se llama Juliana de verduras esta sopita es súper súper nutritiva es súper deliciosa pero yo no sé por qué será el mito que seguimos hablando que a los no les gustan las verduras es mentira creo que eso ha pasado de moda que digan que las guaguas no comen ni nada de esas cositas ya más al contrario los niños cuando les das con algunas cositas pueden hacer ustedes pueden agarrar y pueden variar si no les gusta digamos una sopa Juliana entonces lo que pueden hacer es realizarlo esto y volverlo un consomé ya no una crema un consomé porque cuando nosotros ponemos una crema se supone que tiene que llevar materia grasa en este caso ya sea crema de leche o leche podemos empezar con harinita hablábamos también eso los anteriores días entonces es muy importante que ustedes puedan agarrar y puedan definir para hacer simplemente un consomé ya no una crema entonces el consomé que es meter todos los ingredientes a una procesadora en este caso una licuadora y lo licuamos todo eso y lo hacemos y los niños van a ver que no se van a dar cuenta ya entonces es bien importante que nosotros aprendemos y trabajemos de esa manera lo que estoy por ejemplo haciendo ahora son unos cortes en sesgos sesgos grandes ya para que se diferencie entonces le estoy tratando de dar una forma de lo que sería la juliana a nuestras vainas tal vez ahora sí ya se han unido algunas personas no sé si tenemos algunos comentarios han destacado Alicia cualquiera muchas tardes chef que preparará hoy como está muy buenas tardes lo que estamos haciendo ahora es una sopita ya es una sopita saludable la cual es una sopa juliana de verlos les explicaba ¿no? por qué juliana por los cortes que estamos haciendo que son en corte juliana tal vez algo más alguien tal vez si tiene alguna duda maría espinoza velásquez no está bien están siguiendo lo que está haciendo 28 personas 28 personas estamos bajos no es que mil disculpas tal vez todos ya se prepararon para empezar la transmisión desde las 4 de la tarde pero hemos tenido un pequeño inconveniente con el internet esperamos que se vayan uniendo algunas personas más no se olviden que vamos a tener la semana gastronómica de Bolivia con todos los los docentes todos los chefs intervienen en lo que es la la primera es decir la primera escuela culinaria de interacción virtual ya entonces tenemos si más no me equivoco desde el 3 hasta el 9 son 7 días que por el momento está con promoción así es que las personas que gusten pueden inscribirse tenemos la promoción que está los 7 días por 80 bolivianos donde van a hacer más de 20 recetas y recetas que realmente sean de los 9 departamentos entonces lo que estamos haciendo es festejando a Bolivia ya entonces las personas que gusten deseen pueden ya inscribirse como les decía estamos en 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 promoción es sólo 80 bolivianos por los 7 días eso tienen que tomar en cuenta nuevamente les reitero recetas de los 9 departamentos comidas realmente representativas de los 9 departamentos ya entonces después ya va a subir el costo sería bueno que ya vayan reservando sus cupos reservando sus plazas y a partir ya del mes de septiembre tampoco se olviden que tenemos ya los cursos largos por especialidades de la primera entonces nosotros estamos queriendo brindarles la mayor capacitación y ustedes desde su casita es decir cuidándonos ambos si tenemos algo no no voy a colocar ningún tipo de carne justamente estamos queriendo no saturar con materias grasas por eso es que incluso sólo para la cebollita que la voy a poner casi ya al último por los cortes que tengo que hacer y lo que voy a disfrutar voy a utilizar aceite de oliva extra virgen nada más luego no vamos a esto justamente les decía es para que podamos agarrar y podamos tener una comida súper súper saludable lo que estoy queriendo hacer es una variación en este caso de lo que nosotros comemos nuestras verduritas no lo recomendado es si comemos carbohidratos si comemos en este caso ya sea arroz fideo papa entonces tratar de desaturar con lo que nosotros sabemos que son las verduritas entonces en este caso en vez de servirnos una ensalada lo estamos volviendo la sopa por eso se llama sopa juliana de verduras cuando nosotros realizamos estas estas preparaciones lo que hacemos es un poquito de como les explicaría hacer las variantes como les digo las variantes nosotros para hacer un fondo si nosotros queremos hacer un fondo una base un caldo de res ya les he explicado algunas veces pero tal vez no me han entendido es que tenemos que agarrar y tenemos que poner huesitos ya podemos hacer un fondo seco o un fondo líquido cuando nosotros necesitamos un fondo líquido le ponemos mayor cantidad de líquido agua en este caso y cuando queremos hacer algo seco es decir solo y se va a prender va a soltar en sus grasitas que tienen los huesitos si queremos de res lo hacemos con huesitos de res si queremos de pollo lo hacemos con huesitos de pollo casi no utilizamos mucho lo que son las carnes así ya entonces es bien bien importante que nosotros dominemos eso ya entonces en este caso lo que yo quiero es de verduras porque estoy haciendo una sopa juliana de verduras entonces todas mis verduritas esto lo estoy poniendo pero ya no estoy utilizando ningún tipo de carne ningún tipo de hueso nada de eso solo quiero que sea un fondo blanco de verduras si tenemos algo ya no hay problema no se olviden seguir esta semana hemos tenido mucho mucha actividad mediante decir han preparado unas planchitas música las planchitas helados es decir hemos tenido varios tipos de preparación chef mario también les ha presentado lo que es el arroz tapado con algunas variantes si se dan cuenta estamos tratando de que ustedes se alimenten de la mejor manera y en casita no es necesario salir ahora de casa lo principal que siempre nosotros recomendamos es que ustedes se cuiden a su familia cuiden a sus queridos padres hijos simultáneamente vayan cuidándose antes que me olvide voy a mandar un saludo grande le voy a visitar ya dentro de un poco tiempo a un amigo que están pasando la fiesta del señor del Tata Santiago muchísimas gracias por la invitación que me han hecho y voy a estar presente con fe como me han indicado bueno miren ya estamos yendo ya seguimos haciendo hay dos formas de las que ustedes pueden realizar esta esta deliciosa super deliciosa sopita que es como yo lo estoy haciendo desinfectando y directamente que empiece a hervir los sabores ya y hay otra forma de la que ustedes pueden hacer que algunas personas algunas mamás también siguen realizando de que es que pueden de ahogar todas o de tostar lo que nosotros hacemos es un poquito de aceite todas las verduritas y después colocarlas también ahora lo que voy a hacer porque dirán si era Juliana porque ahora le estamos deshaciendo esto miren esto automáticamente por la forma que tiene nuestra coliflor y nuestro brócoli es decir son diferentes pero lo que yo no voy a hacer es deshacerlo completamente si se dan cuenta yo sigo haciendo el mismo corte de Juliana si se deshace es ya por la forma ya por la consistencia que tienen nuestras verduritas ya puedo cortarla también de la siguiente forma si se andó cuenta hace el dato como se por la cabeza pero ahora voy a comenzar digamos por hacer cortes julianas ya pero pese eso por la forma que tiene ya por la característica que tiene su las verduritas entonces pero yo sigo manteniendo lo que es mi cortesia estamos muy apagados lamentablemente hoy día Potosí amaneció con mucho frío muy nublado entonces espero que los demás departamentos también tengan una mejor temperatura siempre es un poquito medio diferente cuando está nublado pero nosotros siempre tratamos de alegrarles con estas elaboraciones por si en algún caso hay algunas personas que la clorofila y la verdesitas le tienen un poquito y son de áceas ya porque a veces aumentan los glóbulos pero traten en lo posible de consumirlas porque son muy buenas no estamos mezclando siempre las materias grasas ya entonces es bien importante que lo vean eso una forma también de consumir algunas verduras cuando tienen son en diferentes jugos ya y utilizan siempre la miel cosas que ahora les permitan el día esta mañana justamente han dictado unos cursos donde estamos utilizando todo lo que son nuestras hierbas ya para un poquito para la inmunidad de los fríos entonces es bien importante que ustedes traten de consumir en lo particular yo consumo mucho muy caliente las cosas pero si ahora me doy cuenta de que es necesario que nosotros utilicemos o que podamos hacer infusiones como hemos dicho matecitos y tomarnos caliente las recomendaciones que nos dan perdón Osmar Osmino buenas tardes chef todo paso a paso excelente muchísimas gracias esta es una sopa de las más sencillitas que se puede hacer por eso es que cuando me dijeron las verduritas yo ya las podía tener cortadas pero lo que quiero es que un poquito se den cuenta de por qué se llaman julianas por los diferentes cortes de todos en este caso de todas nuestras verduritas las que las estamos realizando Gabriel Antieta chef saludos desde Santa Cruz cuánto tiempo va a hervir las verduras y si va a licuar al final de la preparación gracias por tus enseñanzas vamos a hacer una parte vamos a hacer una parte donde las vamos a procesar que nos permite es algo que es rapidito es sencillo ya entonces vamos la podemos presentar les voy a presentar así como julianitas y también las podemos procesar aprovechando que tenemos a la mano ya nuestra procesadorita nuestra licuadora entonces las podemos procesar no hay ningún problema esto es lo que les hablaba ya y es bien importante que ustedes utilicen ya es decir esto muchas veces nosotros sacamos las hojitas y después nos olvidamos del resto entonces lo que queremos es que nos apoye con todo su valor nutricional lo que son los tallitos perdón jose vargas buenas tardes chef saludos desde la paz como están buenas tardes se agregan algunas hierbas aromáticas podemos poner en este caso yo por ejemplo si tuviera cilantro lo puedo poner en cilantro voy así a escubrir al final un poquito de orégano para aromatizar no hay problema si ustedes quieren incluso yo particularmente no lo pongo pero ahora lo voy a poner lo que son las papas ya si ustedes solo quieren con verduras solo con verduras pero yo en esta oportunidad tengo papitas entonces de igual manera voy a ganar y voy a hacer el mismo cortecito ¿por qué? para que me espese un poquito más mi sopita perdón Brian Palenque Saludos Tuto un saludo y fuerte abrazo cuídese mucho ¿cómo estás querido Brian? qué lindo siempre una persona que va siguiendo las transmisiones un gran profesional cocinero un gran profesional que le gusta también esta parte de lo que es el art carving ¿no? es decir en tallados un saludo grande querido querido Brian espero que estés bien de salud salud a toda la familia miren de la misma manera de la misma manera lo que me decía y creo que no es respondido tal vez me estoy olvidando es que esto voy a hacer hervir casi durante 30 minutos y hasta que nuestras verduras más que todo estén ya tiernas listos si se darán cuenta todo estamos haciendo en corte Julián ya hasta si lo último que estás vendiendo me dirán se está olvidando la se está olvidando la cebollita no no me estoy olvidando lo único que estoy haciendo es como voy a va a ser más fácil que ya agregues vamos a aumentar algunas papitas más y me parece que está bien no sé si podemos hacer una pequeña toma todas nuestras verduras nada más ya por algún caso vamos a tapar vamos a aumentar un poquito la fuerza por eso para que podamos hacerlo y que vaya a empezar ahorita está en una temperatura en la cocina que no está muy fuerte después la voy a agarrar y la voy a cambiar para que esté un poquito más muy muy de acuerdo sopa calientita muy líquida como ya les decía si ustedes lo podrían hacer lo vamos a volver un consomé pero lo importante es decir que nosotros nos estamos alimentando muy 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 y a esto nosotros vamos a acompañar que lo voy a hacer con algo que es suerte tiene tiene mucha vitamina nos va a ayudar mucho que es un jugo de plátano un jugo de plátano obviamente y me vuelvo les vuelvo a reiterar cuando nosotros tomamos jugos naturales por favor no me utilicen leche hacemos que pierda todo el valor nutricional que tiene que tienen nuestros nuestras frutas listo con esto hemos terminado la primera partecita ya y lo que voy a hacer lo que voy a hacer es limpiar voy a guardar todos mis y lo que voy a hacer es darme un poquito de tiempo esto un poquito y vamos a utilizar los foritos voy a cambiar de temperatura ya voy a llevar una temperatura más fuerte ya les dije no he puesto en temperatura un poco baja para que podamos en este caso añadiendo nuestros ingredientes y se dan cuenta más trabajoso es lo que nos obsticamos lo que realmente debería hacer y yo les hubiera tenido todas nuestras verduritas todas nuestras verduritas ya de verdad esto hubiera sido pero hubiera sido algo que no hubieran podido ver los cortes ya entonces he cambiado a una temperatura más alta ahora lo que voy a hacer es hacer recién voy a limpiar discúlpeme voy a lavar mis mis utensilios ya voy a lavar los cistitos voy a limpiar también mi tablita no se olvide muy importante todo el tiempo por mucho que estemos manejando guantes estemos utilizando guantes por favor la desinfección la limpieza también de los guantes lo correcto debería ser que nosotros estemos si utilizamos algo desechamos el guante botemos y otra vez nos pongamos ya pero a veces es parte también de la economía que nosotros tenemos pero si hay que cuidarnos por favor es muy importante de que nosotros siempre estemos continuamente algo que va de la mano dicen que es la higiene y la limpieza de los ingredientes la desinfección de los ingredientes que realmente nosotros tenemos que tomar muy 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 en cuenta entonces lo importante es siempre limpiar todos nuestros utensilios tener bien preparados ¿ya? Karlen 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 Sirley Flores Rodríguez hola Tuchito recién estoy siguiendo ¿qué estás preparando amigo? buenas tardes ¿cómo estás querida Karlencita? sí un saludo primero a toda la familia toda la familia que es siempre nos conocen como deporte total un saludo sí lo que estamos haciendo ahora es una sopa nutritiva ¿ya? sopa juliana de verduras entonces no estamos utilizando miren hemos cambiado la temperatura del de nuestra ollita del fuego entonces lo que podemos agarrar es ver que ya está empezando realmente con una mejor opulsa para que vaya bien aunque ustedes no crean no he puesto nada 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 todavía condimentos nada nada lo único que vamos a poner si es un poco de sal ya y orégano para que aromatice pero miren ya está empezando y esto va a empezar a reducir también Karen Flores ¿me das los ingredientes por favor? sí las cantidades ustedes varían según lo que ustedes deseen miren lo estoy poniendo solo un chorrito de aceite de oliva ¿ya? extra virgen cualquier tipo lo que vamos a utilizar pero antes voy a agarrar y les voy a decir lo que estoy haciendo voy a agarrar y voy a procesar lo que es mi ají ¿ya? mi ají siempre les dije ¿no? es decir el ají si ustedes encuentran su venita o lo que llaman las raícitas la pueden sacar porque eso es lo que hace picar ya en este caso voy a hacer unos cortes bien finitos para después ponerle un ajitito su asado y eso también me va a aromatizar me va a dar un alto valor nutricional nosotros que vivimos en la altura otro si está donde yo estoy casi a más de 4200 metros ustedes saben muy bien que es una ciudad muy alta entonces por presión nosotros también consumimos mucho ají ¿no? es el ají saludable es el valor de la presión entonces fuera de eso también es decir sirve para la circulación de nuestra sangrecita y demás cosas entonces es bien importante que nosotros podamos consumir mucho ají lo que me decía Karencita no estoy colocando nada de huesos nada de carne ya porque quiero que sea una sopa realmente súper nutritiva miren con pequeños cortecitos y un poquito aprisionando ahí está mejor creo que yo mismo lo tapo de la luz miren nuestro ají no es necesario traten siempre de consumir ajón fresco si tienen ajón en polvo utilicen pero un buen ajón de buena calidad ustedes ya lo que hemos hecho tenemos recordaremos ya recordaremos que verduritas ya hemos puesto primero que hemos cortado apio ah ya el apio después espinaca espinaca es decir todas las verduras que ustedes hemos puesto repollito o col como si ustedes quieran hemos puesto zanahoria hemos puesto nabo hemos puesto vainitas hemos puesto pimiento morrón y hemos puesto unas cuantas papitas ya repollo col repollo hemos puesto unas cuantas papitas para que también me pueda espesar miren no sé si se dan cuenta no se necesita mucho no hay quien picar el ajo así han visto un pequeño cortecito y luego lo que he hecho es poner nada más y ya está para nuestra preparación voy a voy a pedir un ajito más porque a mí me gusta fuertecito ya está carrera calizaya tahuitas hola un abrazo a la distancia como estás querido tahuitas un saludo grande a ti a tu señora pareja tu bebé que ya debe estar grande cuando nos podremos encontrar un beso grande también para tu para tu pequeña ya miren lo que por ejemplo mi papi agarra le gusta es lo que yo he hecho ahora es decir ponerle directamente al ajito se lo ponemos y ella con mi hermana agarra y porciones directamente a su suyo ya que no hierva nada directamente con lo que nosotros vamos a agarra es un poquito herbaria ya estamos ya porque estoy haciendo esto voy a hacer un replicadito cuidado que estén pensando que mi aceite se está llamando justamente es aceite de oliva es más denso ¿no? y mis juegos si se dan cuenta es el mismo yo en esta oportunidad solo voy a hacer por si algún caso voy a hacer pura verdura ya les dije les expliqué a un principio que si a ustedes les gusta un poco más espeso entonces le pueden añadir arrocito ya el arroz tampoco tarda mucho entre 10 y 15 minutos para ustedes incluso ya en las dos y lo desean he visto algunas personas que lo lavan lo lavan han salido mucho para que puedan amagasar y se amagasar un saludo desde Cochabamba se me hace agua en la boca muchísimas gracias espero que les guste ¿no? tratamos siempre nosotros de mostrar todas las alternativas que tiene la gastronomía ya y en este caso le estamos tratando de dar algo saludable es muy importante que ustedes vean es rico por ejemplo yo soy una de las personas más viciosas de los picantes de los ajís yo si no tiene mi acuita mi mi sopita no la como pero también tenemos que ver la parte de lo que es comida saludable está también dentro de lo dentro de una de las ofertas que que tenemos en la primera es ir en la primera escuela culinaria de interacción virtual estamos sobre si hay panadería comida protocolo comida hay variedad disfruten entren entren participen ingresar preguntar pregunta como dice no no molesta entonces lo importante es que ustedes que ustedes puedan sacar o puedan practicar puedan salir de dudas de cualquier cosita que nosotros tenemos ya entonces una vez que ya está nuevamente hay que limpiar nuestras cosas Karen Shirley Flores dice tu chico dijiste alor también a la sopa eso no te escuché muy bien me imagino que es ajo el ajo el ajito el ajito así ah y pusiste si si como han visto ahora estoy poniendo he hecho primero un ajo que lo he puesto natural para que vaya y ahora voy a poner un poquito con eh rehogando ¿no? es decir retostando hay términos que otros por ejemplo dicen colando otros chumando otros hay que estar panizando entonces son son términos todos esos pequeños detalles les vamos a ir haciendo conocer en todo lo que es la primera ya con la especialidad como les digo son tres meses no son cortos cortos comenzamos en septiembre terminamos en diciembre todos 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 todas las diferentes especialidades que se les está brindando y nuevamente les reitero tal vez algunos han entrado un poquito tarde eh que ya estamos con lo que es el lanzamiento la promoción de la semana aniversario de Bolivia no se olviden ¿no? a partir del tres al nueve son siete días que se va a dictar y que tiene un costo de ochenta bolivianos está de promoción van a aprender más de veinte recetas de los nueve departamentos de los nueve departamentos esos tienen que tomar muy 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 en cuenta ya que la verdad es algo que primera vez está dando tiene un costo súper económico y que eh está de promoción aprovechen la promoción porque después ya vamos a empezar a subir también un poquito los costos ya los siete días algunos preguntan no creo los siete días tiene ochenta bolivianos en los ochenta bolivianos tienen siete días de capacitaciones en diferentes horarios donde van a realizar comidas de todo Bolivia de todo Bolivia dice Tariaga Tariaga ya Tariaga 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 es varón mi hijito y muchas gracias un saludo a toda la familia y espero que estén bien y ya vamos a ver cuando nos reunimos para que lo conozca ¿cómo hacemos para inscribirnos? Directamente busquen en el PACE lo que es la primera ESIP lo que es la primera escuela culinaria eh de interacción virtual ya la primera ESIP ESIP por si algún caso B de entilabial ya primera escuela culinaria de interacción virtual ya eso es lo que busqué o enseguidita les voy a pasar el el número de la encargada de la persona que realmente es una persona que les va a tratar con mucha amabilidad la cual les va a dar mejores eh detalles de los cursos horarios hay horarios de la mañana hay horarios de la tarde y los cursos que como les digo a partir del siete o del perdón del tres al nueve vamos a empezar a trabajar realmente fuerte con lo que pero ustedes pueden visitar a la página de la primera ESIP uno ESIP escuela culinaria de interacción virtual bienísimo esto ya está solo tenemos que esperar unos cuantos minutitos aquí nuestras verduritas sigan su cocción lo que voy a hacer ahora es lo único que estoy poniendo es perejil ya enchiponé finito lo que nosotros llamamos ya que me voy a guardar un poquito también para ver si ustedes gustan igual que como he utilizado el apio pueden poner los tronquitos ya sopa juliana de verduras realmente es una exquisitez ya está prácticamente cristalina mi cebollita entonces lo que voy a hacer es incorporar incorporar a mi sopita tengo aquí un poquito de agua para limpiar que no se me quede nada ya está listo ese es todo el procedimiento no se necesita más han visto solo hemos parado más en hacer los cortes que es realmente en en hacer nuestra deliciosa sopita juliana de verduras voy a agarrar y voy a permitirme hacer un juguito aprovechando de que tenemos todavía un poquito de tiempo para que empiece a hervir esto no se olviden que no llevan nada por favor nada de condimento si ustedes ya utilizan algún fondo como son doña gusta calvitos fondos mor todos entonces hacemos todo el valor nutricional ya lo único que ahora estoy colocando es un poco de de sal hasta que yo elabore mi mis resquitas son 5 minutos más porque ya estamos controlando no entonces vamos a hacer ya lo tenemos ya estamos ahora así así hemos limpiado todo vamos a retirar nuestras cositas ya está ahora entonces vamos a preparar si ustedes les gustan pueden utilizar también azúcar morena que es muy saludable ya en este caso yo tengo dos guineitos ya son guineitos plátanos de postre lo que llaman algunos plátanos pequeños se confunden muchos cuando utilizamos la palabra de plátano postre porque hay algunas personas que utilizan el plátano postre para hacer el plátano de freír también ya lo conocen también como nosotros también otros llaman guineo otros ahí se me fue de la mente utilizamos el nombre de ahorita me voy a acordar ya como les decía si ustedes gustan también pueden utilizar azúcar morena en este caso yo voy a utilizar un poco de lo que es azúcar rubia recomendarles nunca nos vamos a cansar es que ustedes puedan en lo posible tratar de tomar todos estos juguitos cero 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 lo que es leche ya para que si aprovechemos todo lo que es todo lo que es la fruta todo el valor nutricional todo el potencial nutricional ya está me limpio me limpio las manitos no se olviden por favor continuamente ya les expliqué no yo me savo porque mi donde yo me limpio las manos donde me hago el aseo de las manos es un postavejadito ya 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 Gracias. Tenemos algunos tíos, sí. Un poquito más. Listo. Ya estamos, vamos a ir limpiando. Todo lo que es nuestra mesita de trabajo. Y prácticamente ya estamos concluyendo. Estamos terminando lo que es nuestra preparación del día de hoy. Que es una deliciosa sopa juliana de verduras. Generalmente cuando ustedes lo procesen, cuando hagan, como ya les expliqué, un consomé. Es que van a utilizar mucho lo que, no mucho, ¿no? Pero sí les van a utilizar lo que es el arroz. Pueden ponerle mayor cantidad también de verduras. No hay problema, ¿no? Si ustedes quieren esto, por ejemplo, le pueden aumentar zapallito. Entonces, si ustedes desean, le aumentan zapallito. Calabacín. Así. Ya lo principal es que estén bien desinfetaditas. Y de que también, como si se han dado cuenta, no estamos utilizando lo que es la, en este caso, las carnes. Ya no estamos utilizando nada de engrasa. Lo único que hemos utilizado es un poquito de aceite de oliva para, pues, ya vamos a retosar nuestra cebollita y nuestro... Listo. Ya está aquí. Vamos a dar una cucharita, por favor. No pueden... ¿Alcanza cuchara o cucharillita? Aquí tengo una cucharillita. Siempre que trabajemos, por favor, nosotros ahora estamos trabajando mucho con guantes. Ya ustedes, por ejemplo, mi ollita esta calienta mucho. Entonces, lo principal es que me dé cuenta de que si agarro puede que me ocasione algún... Algún accidente, justamente porque estoy manipulando los guantes. Ya, por ejemplo, esto me compré un guante que no es de mi medida, es una más. Entonces, esto es una tópica de tener guantes. Traten de comprarse siempre los guantes que les sirvan. Y de que, si es que toca algo caliente, entonces utilizar siempre nuestros repasadositos para que podamos hacer y podamos trabajar con toda confianza. ¿Ya? Lo que voy a hacer es... Bueno... Muchos dirán... Que era mentira, pero es verdad. Tiene un rico saborcito, lo único que me ha faltado es un poquito... Un poquito aumentar la salsita. Nada más. Por si algún caso, ya les dije, ¿no? Es que ustedes van a utilizar fonditos, esas cosas, nos estaríamos matando. No utilicen... No utilicen... Ahora... Llegar al extremo de la salsita, pues tienen más... A ver, tratar de poner algunos huesos que no les recomiendo, ¿no? Para que sea realmente una sopa de verduritas. ¿Ya? Por favor, no sé si me lo pueden limpiar. Lo voy a hacer con la salsita y ya estaríamos emplatando. Cuidado que me digan que me he olvidado. No me he olvidado. Quiero que se caliente, entonces le quiero a un cucharoncito. ¿Ya? Y lo vuelvo a tapar. Un poquito, que sigue hirviendo. Ya. Tengo dos. No me he olvidado. ¿Qué les decía que no me he olvidado? Ponerle para... Sazonar. Para aromatizar un poquito y siga teniendo saborcito, es nuestro... Oreganito. ¿Ya cómo nosotros hacemos? Este es nuestro oreganito. Miren, limpiecito. Si es que ustedes tienen algo, entonces acá siempre los tronquitos. Evitarnos algún inconveniente en el que podamos tener algunas saturaciones. Generalmente, ¿por qué nosotros hacemos esta operación? Es porque cuando hacemos el frote en las palmas de la mano del orégano, hacemos que siga aromatizando, ¿no? O sea, no es lo mismo el orégano fresco, que el orégano sepa. Entonces, un poquito más aromatizando. Si se han dado cuenta, y los que han ido siguiendo la preparación desde un principio, ha reducido mucho, ¿no? La ollita. Y se dan cuenta, tienen una marca ahí, donde... ¿Cómo ha comenzado? Entonces, lo importante es lo que empieza a hervir, hervir, reducir el volumen, porque cuando nosotros estamos haciendo hervir, la temperatura, entonces estamos haciendo hervir. Por eso les dije al principio, empecé con mi hornilla, que era de fuego bajito. Y ahora estoy con mi hornilla, que es un poco más suelte, para que me ayude. Bien, ya, ya, listo. Mario, el sotondero. Perfecto, una exquisita, una exquisitez. Saludos, Chef Martín. ¿Cómo está, mi querido Mario? Saludos a todo el plan. No quiero olvidarme. No quiero olvidarme de nada. Es decir, que saludos a todo el plan. Es realmente un lujo, un lujo tener a la calidad de docentes, a la calidad de chefs que está teniendo la primera escuela culinaria de interacción virtual. Realmente gente muy comprometida con lo que es la gastronomía. Ya, como decía, y eso ya hemos de estar un poquito más, voy a gastar y voy a empezar a emplatar. Lo primero que voy a hacer va a ser, ya he limpiado mi licuadorita, porque en esta misma procesé mi, lo que es mi, mi juguita. Entonces, voy a proceder, voy a bajar un poquito el volumen. Si ustedes no tienen un material resistente, entonces van a agarrar, van a esperar que enfríe un poco. Y de 100 van a procesar, por si algún caso, ¿ya? Porque hay algunas cosas que pueden agarrar y pueden reventar, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, primero, voy a hacer mi... Ya les dije, no se llama crema, se llama consomé. Listo, ya estamos aquí. Suficiente. ¿Ya? Si ustedes gustan que sea más espeso, ya les he indicado, ¿qué tienen que hacer? A ver, doña Lourdes, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle arrocito. Arrocito. O más verdura. O más verdura. Ya, entonces, siempre van a tener... Cuidado, esto no está tocado bien. Saludos, Sulemita, ¿cómo estás? Esta sopita para curarnos del desfrío y de todas esas cosas. Una súper, súper sopita. Un desfrío y de todas esas cosas. Listo, ya tenemos ahí lo que sería nuestro consomecito. Si ustedes gustan, ya saben, pueden agarrar y pueden, para que sea más espesito. Listo, casero, casera, así está. No hay, a ver si tenemos algunos saluditos, algunas paladitas, nada más. Ya estamos, ya estamos, ya estamos terminando. Y ahora sí, emplatar nuestras verduritas. Ya me está saliendo un poco de mi repuelito. ¿Por qué ya no es rectificado sabores? Si se dan cuenta, ya desde un principio. Agadé. Alicia Coaquira, muy rico, Chef, y gracias. No, las gracias a ustedes, muchísimas gracias por seguir a todo lo que es la, la primera escuela culinaria de interacción virtual, a la primera exil. Realmente, muy agradecidos a todos ustedes, estamos haciendo desde los platos fuertes y demás, para llegar a unas deliciosas y exquisitas sopitas. Como les decía, ¿no? Me guardé un poquito de férgil, el corte de chifoné. Pues en algún caso, hay algunos que les gusta ponerle papa frita a esto, y otra vez estuviéramos con saturación de grasa, ¿no? Podemos ver otras cositas, han visto que tengo la papa aquí, ¿no? Tengo la papa aquí, ¿por qué se me ha hecho más fácil? Por el corte que he realizado, si me permiten. Tengo la papa aquí, no se confundan. Esto, estos delgaditos que son más transparentes son nabo, ¿ya? Y este, Tito, que si se dan cuenta, y vamos a hacerse los dos, son papitas. Ya, es un poquito siempre más oscurita la papa. Ya, es lo que hemos realizado el día de hoy. ¿Eso? Sí, 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 señor. Armando Flores Llanos, buenas tardes, Suto. Está delicioso el plato que acabas de preparar. José Vargas, CDDI. Gracias, chef. Muchísimas gracias a ustedes, ustedes, porque nosotros, nosotros, la verdad, no seríamos nada sin ustedes, si no nos siguen, nos motivan a que sigamos haciendo muchas más de estas cositas. Antes de retirarme, quiero mandar un saludo grande, un abrazo grande, fraternal, de toda la familia Caballero Flores, de la familia Fernández, claro, Fernández Caballero, hasta Sucre, un abrazo grande, querido Ivancito, el día de tus cumpleaños, que es hoy, que Dios te bendiga, siga siendo realmente un ejemplo de persona, un ejemplo de hijo, un ejemplo de lo que te estás encaminando, ¿no? De estudiante que eres, y futuro ya profesional. Muchísimas felicidades de todo corazón, de toda tu familia que te queremos de aquí de Patrocí. Así es que un abrazo grande a la distancia, cuídate, cuídate a tu mamita, a tus mamitas, cuídense todos ustedes. También a Dojerito, al hermano de mi cuñado de Dojer, a Richard, miles de felicidades, abrazos grandes, los queremos, siempre estamos con ustedes, estaremos separados por la distancia, pero con el corazón siempre. A mi tía Sandra, a toda la familia, también a toda mi familia, porque mi nombre sería alargar más crúculas eso. Así es que muchas felicidades. Perdón, Karen Kirle y Flores, se ve rico, pero tendré que hacerlo, a ver si me sale como tú lo hiciste. Saludos a la familia, Chiquito, y cuídense. Saludos, Karencita, muchísimas gracias, mil disculpas que te fallé la anterior semana, no leí el mensaje, pero ahora sí, ya te lo voy a hacer, Patricio. Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por haber seguido esta pequeña transmisióncita. Si se dan cuenta, con pequeños ingredientes, con tal vez, con insumos que son los más baratos, que son nuestras verduritas, podemos hacer exquisiteces. Ya, siempre, siempre lo que ustedes hagan, con corazón, con cariño, con pasión, lo que están haciendo, como nosotros nos dedicamos a cada uno de ustedes, con toda pasión. Así es que muchísimas gracias, espero les haya gustado, y no se olviden, del 3 al 9 de agosto, estamos con la súper promoción de 7 días por 80 bolivianos, donde ustedes van a empezar desde cero con cada chef, a realizar platos típicos de toda Bolivia. De los 9 departamentos, así es que síganos, yo les doy un preámbulo, yo voy a hacer algunas cositas, que son patos y sucre, vamos a realizar un mondongo chiquisaqueño, vamos a realizar, no sé si algunos conocen, un verdadero catuchupe, que son nuestras sopas, algunos dicen la sopa de trapitos, pero que es patosina, y les voy a deleitar también con algo que a muchos les encanta, ¿no? que es el misquitlato, ya es un postre dulce, típico potosino. Y todos los departamentos, así, todos los chefs estamos haciendo para que ustedes suenen, se deleiten con los 9 departamentos y su culinaria. Así es que muchísimas gracias, mil gracias a cada uno de ustedes, los que nos han seguido, un abrazo grande a todo el plantel docente de la primera SIP, y no solo al plantel docente, a todos los que están, ¿no? A Doña Ninfa, a personas que están detrás de todo lo que es una buena transmisión, ellos andan cuidando y están interactuando con ustedes. Me olvidaba, me olvidaba, no sé si dónde está mi celular, si en algún caso tienen el mensaje, por favor, si gustan, para cualquier dato que necesiten, les voy a proporcionar el celular de Doña Ninfita, que ella es la encargada de todo lo que son las inscripciones, tienen también todo lo que ustedes tienen. Les van a mandar todo, la promoción de todo lo que es. No entra, no entra, no entra, les voy a mandar, si no, a sus cruceos, pero no sé por qué no estará entrando. No sé por qué, no sé por qué. Quiere entrar, no quiere entrar, tal vez son por los guantes. Ya, les paso, el número es el 753-50-220. Les repito, 753-50-220. Ya, ella es la que está encargada, ella les voy a indicar exactamente los horarios de los que se va a hacer la transmisión, pero son 7 días, es toda una semana, donde ustedes, por 80 bolivianos que estamos todavía de promoción, pueden inscribirse para hacer más de 20 recetas con toda una duración. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado, y será hasta la próxima semana que también ya tendremos novedades. Muchísimas gracias, hasta luego a todos.